El Seymar HD 1.000, 2.500, 3.000 y 4.000 Es un carretel muy liviano, un carretel que nos viene en una relación 6-1 Tiene un peso 235 gramos, viene con 7 balineras Es un carretel muy 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 liviano, un carretel que tiene para su tamaño Tiene un freno de 13 libras o 6 kilos Es un carretel que lo recomiendo mucho para pesca en su tamaño 3.000 Para pesca en los llanos orientales, en ríos como La Miel Represas como Guatapé, Punchina Es un carretel muy 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 bueno Tamaño 1.000 lo recomiendo yo para la pesca de sabaleta, de truchita Me parece ideal Y en tamaño 4.000 lo recomendaría yo para pesca en lagos La caña, en esta ocasión vamos a hablar de la caña Stratos La cual viene en casting y spinning Vamos a hablar de spinning, spinning viene en 5.6 pies Y 6.6 pies Una caña que está diseñada para líneas de 10 a 20 libras Para señuelos de 1 cuarto a 3 cuartos de onza Es una caña muy liviana Una caña que su peso es de 95 gramos En la de 5.6 Y en la de 6.6 pies Una caña que viene con 105 gramos Entonces una caña ligera Una empuñadura demasiado ergonómica Eva, material que es muy liviano Material que es muy liviano Viene en carbono de 24 toneladas Carbono Toray Que es un carbono especial coreano La marca Okuma como siempre está innovando en sus materiales Esta es la caña de spinning Y ya vamos a hablar de la Okuma Stratos Casting Es una caña que viene únicamente en 6.6 pies Una caña que viene para señuelos de 1 cuarto a 3 cuartos de onza Para líneas de 10 a 20 libras Lo mismo que en la de spinning Es una caña que tiene los mismos compuestos Carbono Toray de 24 toneladas Una caña super liviana Una caña de 105 gramos Es una caña que Como decía en la de spinning Es una caña muy ergonómica Una caña que tiene su mango en eva Es un material muy liviano Caña la cual podemos encontrar aquí En su tienda Importa Expertos Entonces es una caña que la recomiendo mucho Para pescas en Llanos orientales Represas como Guatapé Y ríos como La Miel Comentamos ahora en el video Y vamos a testear La caña Stratus de Okuma Con el carretel Seymar De qué manera empezamos el día de hoy Una mojarrita De la represa de Jaguar Bueno muchachos Esto es todo por el día de hoy Los invito a que nos visiten En www.importaexpertos.com Bueno muchachos Los invitamos a que visiten Nuestro canal de Youtube Si te gustó el video Regálanos un like Suscríbete y activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando grabemos nuevo contenido Saludos Les habló Weimar Uribe De su tienda Importa Expertos ¡Suscríbete y activa la campanita!